Hoy Voices es un sitio web, es un portal que lo que hace básicamente es, lo que hacemos básicamente es recopilar conversaciones en internet en muchos países del mundo. Todos esos temas políticos, sociales, lo que la gente hace, digamos tal como la tecnología, ha cambiado y ha posibilitado que ciertas comunidades encuentren una manera de expresarse y de difundir más lo que ellos quieren decir. Si yo conozco el tema o si me atrae el tema, así yo no lo conozco, o si veo que hay gente que pone muy buenas opiniones al respecto, empiezo a guardar los tweets, las entradas en Facebook, o simplemente empiezo a buscar, entonces yo redacto uno o dos párrafos explicando la noticia que estaba comentando la gente es esto, tal cosa, pasó esto, esto y esto, pongo enlaces a las noticias y se puede en inglés. Es un poco difícil decir, hay que presumir si en Colombia efectivamente la gente cuenta o siente que hay libertad para contar con escuelas, pero también depende del acceso, no todo el mundo tiene acceso a internet, hay gente que accede en internet o en los pueblos, hay gente que accede en la escuela o en la biblioteca, entonces obviamente el acceso es limitado, el tiempo es corto, y pues lo cuentan de la manera más espontánea posible, simplemente lo que ellos oyen o lo que ellos ven. Hay países donde digamos la libertad de expresión es más complicada que acá, es más difícil, y sin embargo la gente se atreve a contar sus historias, a contar sus cosas, incluso hay gente que se toma la molestia de publicarlo en inglés o en francés, digamos, en un idioma más global. A ver, lo que lo positivo de Guadalbos dice es que digamos la gente que escribe ahí es gente que está allá, es gente, es decir, son egipcios, son sirios, son bareníes, digamos que es muy emocionante ver todos esos procesos como acá, es casi en primera persona, como esta persona cuenta, como esta persona recopila, digamos, lo que la gente publica en internet. El amigo Balboises es una parte muy bonita de lo que hago en internet, tome la cosa en internet casi todo el día. Digamos que yo estoy muy de acuerdo con lo que ellos buscan, que es ante todo defender la libertad de expresión, de que la gente pueda decir lo que piensa independientemente de lo que sea, para que la gente pueda, digamos, expresarse tranquilamente. Y en el caso de que no puedas pasar de ser tranquilamente, por lo menos que sienta un apoyo, así sea desde afuera, así sea simbólico, así sea por internet, pero que sienta un apoyo. ¡Gracias!